Pues aquí estoy yo con una pareja, una familia que vino a verme porque traen cadenas en su vida, no les rinde el dinero, están deprimidos, no les va bien. Y una de las cosas que hicieron, lo que hacen muchas personas, y me dicen a mí, antes de contarme esto, me dicen, no te vamos a decir padre porque te vas a reír de nosotros. Yo no me río de nadie. Yo sé que la desesperación lleva a las personas a buscar en lugares equivocados, obviamente. Y el demonio no puede sacar al demonio. Un brujo no puede sacar la brujería. Un hechicero no puede sacar el hechizo. Alguien que hace los trabajos no te los puede quitar, sino hace más trabajos para que te vaya más, para que te vaya de guate a guate peor, como dicen ustedes. Entonces, estoy feliz de que ustedes decidieron venir conmigo. Miles y miles de gracias de que ustedes decidieron venir conmigo. Y si pueden decir ustedes lo que me dijeron, ¿cuánto dinero gastaron con los brujos? Más de 40 mil dólares, 50 mil. Más de 50 mil dólares. Más de 50 mil dólares. ¿Y les han ayudado? No, no. Para nada. Les sigue no rindiendo el dinero. Les sigue yendo mal. Les fue más mal. Sí. Y eso es lo que yo siempre trato de enseñarles a todos ustedes. Que el propósito de esto de la brujería, de la hechicería, de estos espiritistas, de estos curanderos y de todas esas personas que dicen que te van a limpiar y cosas así, es hacerte para que vuelvas. Están entendiendo ustedes, ¿ok? Te hacen más trabajos para que tú vuelvas con ellos, que sigas yendo. Y es exactamente lo que pasó con esta familia, que no seguían ustedes volviendo. Es la desesperación que les llevó a esto. Ustedes no son malos. Y Dios no les ha castigado. Dios no castiga a nadie. Dios bendice. Y lo bueno es que vinieron conmigo. Eso me da mucha, mucha felicidad. Estoy muy orgulloso de ustedes que han venido conmigo. Ya llevan el paquete, ¿ok? ¿No? El paquete bendecido y exorcizado. Ahí lo tienes. Si lo quieres enseñar. Ok. Ahí está el paquete. Y el paquete contiene agua bendita exorcizada, que ustedes van a combinar con más agua en su casa y no la van a empezar ustedes a tomar, a riegar por dentro, por fuera de la casa. Y eso no los va a desintoxicar de toda la brujería, de toda la hechicería, de todo lo que les han hecho. Eso les va a ir quitando todo esto, ¿ok? También contiene el aceite bendecido exorcizado que se van a ustedes empezar a poner. Y también tiene la sal bendecida exorcizada que ustedes van a combinar con más sal en su casa y la van a empezar ustedes a tomar. Y eso les va a ir quitando, ¿no? Todo eso, los trabajos, los embrujos, las cadenas, las envidias, los celos, poquito a poquito. Y usted me dice que usted vino conmigo porque no podía usted agarrar ayuda en otro lado. Y lo bueno es que vino conmigo. Muchas gracias. ¿Ya se siente mejor? Sí. ¿Por qué? Porque estoy aquí con usted y yo sé que usted nos va a orientar, nos va a dar consejos, nos va a ayudar. Exacto. Y ya tienen ustedes la cruz de San Benito con la medalla exorcizada, ¿ok? Y si la llevan a la casa y si se les pone negra porque hay gente que viene aquí, ¿no? Agarran la cruz de San Benito bendecida, exorcizada y si se les pone negra, eso significa que está absorbiendo toda la negatividad, las malas vibras, el mal ojo, los hechizos, los brujos, todos los trabajos, ¿no? Todo lo que te trae la comadre, la vecina envidiosa, porque tú tienes una troca perrona y ellos quieren la troca perrona, ¿no? Todo eso existe, ustedes saben, ¿no? Sí. En la vida. Y Dios nos ayuda, ¿no? Bendiciéndonos a nosotros. Y bueno, poquito a poquito se les va a ir quitando. La otra cosa, si no les rinde el dinero a ustedes, ¿no? Es parte de la brujería que les han hecho también, ¿no? Y es parte de afectar su mentalidad. Es por eso que yo siempre recomiendo agarrar a un San Juditas Tadeo y ponerle un billete debajo. Pero de cien, no sean codos, poniéndole un dólar y pidiéndole préstamos, ¿ok? ¿No? Y eso te afecta la mentalidad porque Jesucristo en la Biblia dice al que tiene se le va a dar más y al que no tiene, ese poquito que tiene se le va a quitar porque es parte de la mentalidad. Cuando yo estaba en Oaxaca, entré en una casa donde no tenían piso, no tenían electricidad, no tenían baño y la señora nos hizo tortillas de comer y al final me agarra ella de los hombros a mí y me dice, Padre, yo solo te quiero pedir un solo favor. Pida por favor por todos los que no tienen en este mundo porque nosotros, gracias a Dios, sí tenemos. Pida, me dijo ella, por todos los pobres en el mundo porque nosotros, gracias a Dios, no somos pobres. Me dijo, mira todo lo que tenemos. Tenemos techo, tenemos comida, tenemos casa. Pida por todos los que no tienen porque la pobreza está aquí. Y eso es lo que hace San Judita Stadeo. Te afecta el cerebro para hacerte sentir que sí tienes y siempre vas a tener y Dios te va a dar más cuando te sientes que tienes. Y cuando sientes que no tienes, pues nunca vas a tener. Eso es lo que pasa aquí en Estados Unidos. Entre más tiene el hombre, dice la Biblia, más quiere. Nunca vas a estar satisfecho. Tienes una troca perrona y que dices, ¡No! La quiero mamalona. ¿Tienes una casa? Vas a querer una mansión. Tienes que aprender a estar satisfecho con lo que tienes y decir, ¡Gracias, Señor! Mi vida no es una vida jodida. Mi vida es una vida bendecida porque Dios está en mi vida y Dios me está bendiciendo. Dios está conmigo y si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Ningún brujo es más poderoso que Dios. Ningún hechizo es más poderoso que el poder de Dios. Ningún trabajo que la comadre o la vecina envidiosa te ha podido hacer es más poderoso que el poder de Dios. No solamente hay que creer en Dios, sino hay que creer en su poder que Dios es todopoderoso. Ustedes llénense de esto y van a estar bien en sus vidas. Y eso que gastaron ustedes 50 mil dólares en brujos espiritistas. ¿Eran espiritistas o eran brujos? Eran de todo. De todo. Ok. Bueno, eso que gastaron ustedes 50 mil dólares es el pasado. ¿Ok? No, ya lo gastaron. Ahorita es el nuevo comienzo. Ya saben que ya nunca hay que volver jamás con esas personas. Pero eso es lo que pasa muchas veces porque en la iglesia católica muchas veces es tan difícil que hasta que te den agua bendita. Ni vamos a hablar de sal bendecida, exorcizada. O estoy diciendo mal. No. No. Te cierran la puerta como a ustedes, ¿verdad? Usted fue para que le ayudaran y le dijeron que la cita le pueden dar en un año. Ajá. Ajá. Entonces, no. Y muchas veces como usted dijo padre, no te voy a decir porque te vas a reír de mí, ¿verdad? Usted me dijo. ¿Y me reí de usted? No. ¿Me reí de ustedes? No. No. Exacto. ¿No? No. Y muchas veces se ríen, se burlan de las personas. Ajá. Y eso no es nada para reírse o burlarse porque todos somos seres humanos. todos cometemos errores y cuando te estás hundiendo hasta de un cuchillo te quieres agarrar. Es así. No está yendo mal. Ocupo ayuda. Pero tenemos que ir con Dios. Ustedes no son malos. Y no, de ninguna manera son mejores o peores que yo. Y yo no soy ni peor ni mejor que ustedes. Todos nos ponemos calzones igual en la mañana. Todos somos máquinas que producimos caca. Todos somos pecadores. Y Dios nos ama así. con todos nuestros errores. Eso que cometimos errores. Todos los cometemos. Pero no significa que somos un error. Eso que has cometido fracasos o que fracasasteis no te convierte en un fracaso. Hay que salir adelante. Hay que luchar en esta vida. ¿Qué piensan de todo lo que estoy diciendo? Es que es la verdad. Tiene toda la razón. Ok. ¿Tienen más preguntas? No. Ok. Fabuloso. ¿No? ¿Y ustedes por qué no están? ¿No? Quería yo muchas gracias por dejarme poner su testimonio de ustedes. y muchas, muchas gracias. Hay muchas personas así como ustedes que llegan conmigo que han gastado hasta más. ¿No? La semana pasada un señor ciento veinte mil dólares gastó en espiritistas. No cincuenta como ustedes. No cincuenta mil dólares lo que ustedes han gastado. Sino ciento veinte mil dólares. Y no quería él que yo subiera su testimonio porque también le daba vergüenza. Le dije pues la vergüenza métate en la bolsa. Sí. Eso no es cuestión de vergüenza. Es cuestión de es cuestión de creencia más bien. Y las personas que creen en eso pues en verdad que están perdiendo el tiempo. ¿Cómo? Pues sí. Si tú crees en que esa gente te va a ayudar no te va a ayudar. Lo único que hacen es robarte la bolsa. Y entre más más te preocupan y más te asustan. ¿Cómo que más te asustan? ¿Qué les decían a ustedes? No, no digo por mí. Simplemente que a veces no es ni tanto que tengas algo simplemente te asustan. Te asustan para que vayas con ellos. Pero ¿cómo asustan? No entiendo. Algo que dicen que te va a ir mal que si no si no haces el trabajo que tus hijos se van a enfermar o que se van a morir. Exactamente eso. Eso les dijeron a ustedes. Sí, es cuando uno se asustan. Parte así. Parte así. Parte así fue. Tengo que hacerlo por mis hijas. ¿Qué les dijo? Que si no les damos el dinero tenía que ya pero era ya sino que para mañana de tus hijas se pueden morir. Cualquiera de tus hijas es cuando uno se paniquea y dice no tengo que dar todo por mis hijas. O sea te dijeron que si no les pagaras el dinero por el trabajo que tu hija se va a morir. Sigue porque ahí estaba escrito que se iba a morir una de tus hijas entonces es cuando uno se paniquea y dice no tengo que darles el dinero la vida de mi hija o el dinero pues el dinero quiere salvar a su hija pero es puro miedo que le meten a la vida. O sea usan estrategias psicológicas emocionales. Para que la gente no vea caso porque eso no es cierto. ¿Cómo? Pues si no es cierto no pasó nada yo decidí después de eso no ir ya no pagué y no pasó nada. Es nomás algo psicológico que juegan contigo esto y no creer no hacerles caso no porque como dice usted el que se le acerca a Dios pues la bendición la va a tener en vez de de alguien más que no puede quitar lo que no puede quitar. Exacto bendito Dios y que les pasaron un huevo o algo así o les dieron cosas para tomar o los llevaron al panteón si te llevaron al panteón si nos llevaron al panteón y desenterraron una caja de muertos no sé qué tanto con una foto mía que no sé de dónde sacaron mi foto y con los nombres de él de mis hijas de mi familia y lo que iba a pasar si no les damos el otro dinero y pues se asusta uno pues esto sí es cierto de dónde sacan todo lo mío lo que pasa es que ellos hacen investigaciones ok ya que tú entres sí son personas entrenadas a hacer todo esto y ustedes vieron anuncios en la tele para ir con ellos por el radio por el radio como que pasa por el radio y cuando nos dijeron creímos porque nos dijo trae una agua tuya de tu casa botella tapada y sal de la que tú usas para cocinar y pues la botella estaba tapada nunca la destapamos yo la abrí y tenían una copa blanca y la vaciamos la copa en el agua en la copa y luego me dijo tómale a la botella como tres veces pero no te la pases y escúpenla en la copa y cuando yo la escupí salió el agua negra con gusanos y que ¿qué es eso? son alucinantes que le dan a la gente y otro oh sí no es muy horrible esto sí muy horrible se trauma psicológicamente te traumaste psicológicamente no y eso no escuchen ustedes es exactamente lo que les va a pasar a ustedes si te vas con esas personas espiritistas santeros brujos no cualquiera curanderos te va a pasar te va a pasar lo mismo te vas a te van a traumar psicológicamente y te vas a enfermar psicológicamente te enfermaste más sí te hicieron mucho daño sí ay Dios y eso todo no lo anuncian en la tele ni en la radio en español todos ellos todo es una cadena que aquí hay en las vellas que hay donde quieran los ángeles donde quieran pero son los mismos yo me imagino que son los mismos no 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 exactamente y tanto él peca que mata la vaca que el que le agarra la pata todos esos dueños de la radio en español y de la tele que están haciendo miles miles de dólares por tener estos anuncios están ayudando a toda esa gente ladrona abusadora para que abusen familias como estas desesperadas es aprovecharse de los más pobres del mundo porque son pobres en cuestiones no de la desesperación no es aprovecharse de las personas humildes es aprovecharse de la desesperación desesperación del ser humano y eso condena severamente la Biblia eso le da rabia a Dios que toda esa gente rica porque los dueños de la radio los dueños de la tele en español todas esas personas no son bien billetudas y se están haciendo más ricos a espaldas de ustedes porque usted me dijo que usted trabaja de cocinera en un restaurante y el señor trabaja en construcción no ustedes se friegan re mucho en el trabajo me parte mi alma como se aprovechan todos esos de ustedes y todos esos espiritistas toda esta gente bien huevona ladrona son huevones que se aprovechan de ustedes queriendo verles la fe a muchas personas no se dejen ustedes por eso nosotros tenemos todo en nuestra fe para ayudarnos tenemos agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada tenemos a San Benito tenemos San Judas Tadeo tenemos todo no tenemos ninguna necesidad de ir con ninguna de estas personas por favor les pido de todo corazón que no no vayan y hay que denunciar a todas estas personas porque son crímenes la policía debe de ver todo esto cuánto crimen se está ocurriendo y pasando cuánto abuso está sucediendo me duele mucho mi corazón y más porque la radio en español y la tele en español está participando en esto están ayudando a estas personas a seguir abusando están participando en el crimen organizado porque es el crimen organizado que está sucediendo en contra de los más vulnerables porque son personas súper vulnerables que acuden a todo esto estoy yo muy adolorido muy preocupado por todo lo que está pasando y aquí en Las Vegas yo los espero con mi corazón abierto como a ustedes y voy a seguir orando por ustedes obviamente y no se sientan mal todo va a estar bien Dios está con nosotros muchas gracias por dejarme poner su testimonio de ustedes porque eso puede ayudar a muchas personas a que no vayan a estos lugares por la desesperación y como le digo porque desgraciadamente muchos de los padres no no ayudan no yo sé yo entiendo a usted le dijeron que no está casada por la iglesia entonces no te podemos ayudar así pasa muchas veces les pido perdón yo a ustedes les pido mucha perdón en nombre de la iglesia por no me duele mucho mi corazón esto pero todo va a estar bien Dios es grande gracias tienen mucha razón ustedes para estar bien tienen dos hijas maravillosas ¿ya tuvo su quinceañera? ya me acabas de tener su graduación salió de la high school la pena fabuloso y agarraste la la el rosario de San Benito está muy bonito te va a proteger mucho San Benito con la cruz de San Benito todo va a estar bien en sus vidas estoy tan feliz de que se dieron el tiempo de venir conmigo muchas gracias por recibir amén y aquí espero a todos aquí tienen su casa ustedes en Las Vegas todos ok no estoy acá para servirles a todos ustedes no y me duele mucho mi corazón esto mucho mucho mi corazón lo que está sucediendo en nuestra comunidad hispana y tantos que se quieren aprovechar es increíble y aprovecharse de la desesperación del ser humano eso está severamente condenado por Dios severamente cuando tú te cuando tú te aprovechas de la desesperación de las personas aquí están comentando varias personas muy comentarios muy bonitos de ustedes fabuloso no están diciendo que van a orar por ustedes muchas gracias muchas personas no dicen que los quieren mucho mira aquí hay una persona que está Nicolás Parias que está defendiendo el espiritismo no el espiritismo es diabólico estos espiritistas usan el mismo demonio es lo mismo brujería espiritismo es lo mismo es llamar al mismo demonio no nada de ir con ningún espiritista alguien que te lea cartas que todo eso es usar al mismo demonio es que están tratando de justificarse no en sus babosadas no el padre yo lo admiro mucho pero por favor que le dice usted no al espiritista no es lo mismo brujos hechiceros el espiritismo es algo bueno no 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 todo eso es diabólico la brujería hechicería espiritismo santería todo eso es diabólico es usar al mismo demonio y cuando vas con esas personas vas con el mismo demonio el diablo y el diablo no puede sacar al diablo ah padre pero ponen un san judas allá grande ponen una virgen de guadalupe grande allá todo eso para confundirlos a ustedes si yo entro al mcdonald todos los días no me voy a convertir en hamburguesa a lo mejor voy a verme como hamburguesa pero no me voy a convertir en hamburguesa no hay que ser baboso cualquier cualquier persona se puede poner una virgen de guadalupe o un san judas tadeo no dejen no porque porque me vienen y me dicen ay padre yo fui con un curandero o fui con un espiritista y tenía una virgen de guadalupe grande grande siempre lo quieren todo grande o una o no es así si tenían esas personas tenían una virgen tenían un crucifijo y tenían a san judas tadeo en grande todo en grande por eso yo le dije a mi esposo pues ellos son buenos porque tienen a dios aquí está dios no tienen uno grande si yo decía y lo hacen a propósito yo decía no pueden burlarse de dios no pueden estar pero mira por ejemplo este es aquí tenemos al sagrado corazón de jesús ok no este si no fuese bendecido y es exorcizado también por mí es no más y eso no hace nada puedes tener esta figura en la casa pero si no está bendecida y en este caso también exorcizado no significa nada es puro y eso esas personas a esa virgen de guadalupe no ese y eso que representa a la virgen de guadalupe o a san judas tadeo ellos le hacen trabajos y es la negatividad es el mismo diabolismo que contienen es es puro y eso no es nada es lo mismo si alguien va por ejemplo en las pulgas y ahí está la santera aquí en las vegas se da mucho de esto y ella vende no estatuas vende también crucifijos no pueden ser cosas trabajadas por eso mucho cuidado de lo que te trae la comadre una vez una persona me dijo padre mi comadre me compró no sé de dónde en una tienda mexicana o no sé dónde una virgen de guadalupe yo la toqué y sentía yo la vibra la negatividad porque era cosa trabajada por esos brujos santeros espiritistas y eso lo traen ustedes a la casa las malas energías existen todo eso lo tenemos que combatir nosotros con el positivismo con lo de Dios y con nuestra fe y con los sacramentales de nuestra fe los sacramentales de nuestra fe es agua bendita exorcizada lo que tienen ustedes ahorita sal bendita exorcizada los crucifijos todo esto lo combatimos combatimos todo esto no sé si me doy entender el hecho de que alguien tiene una estatua o un crucifijo o una virgen de guadalupe o un sancudastadeo no significa absolutamente nada hay muchas personas de remalas que tienen todo eso sí ya vimos nosotros no se dejen ustedes engañar por todo eso a veces me da como no sé porque vienen conmigo las personas y yo tengo por ejemplo unos sancuditas chiquitos que les recomiendo a la gente padre y por qué lo tienes así de chiquito a sancudastadeo yo lo quiero grande la virgen no la quiero así de chiquita yo la quiero grande y yo bueno no es el tamaño es lo que significa y lo que hace y lo que representa es como la gente viene conmigo y quieren galones y galones hasta garrafones me traen que yo les bendizca miren ustedes poquita agua bendita poquita sal bendecida exorcizada poquito aceite se quieren bañar con el aceite bendecido exorcizado no entiendo yo todo esto es algo psicológico que les pasa a la gente quítense esa maña de querer todo grande 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 no quiero grande no es la fe con la que usas todo eso si usas poquita agua bendita exorcizada pero la usas con mucha mucha fe te va a servir y va a ser efecto nunca se me va a olvidar en mi primera parroquia yo nunca se me va a olvidar eso había un señor que se llamaba Manolo andaba atrás de mí en todo el tiempo con galones y galones que yo le bendijera galones y galones de agua y un día me encuentra él en el Walmart y atrás de mí con galones y yo le digo Manolo ¿qué hubo pues? y me dice el padre bendíscame mis galones de agua y yo oh no eso no va a poder seguir pasando porque no voy a tener vida le dije mira Manolo invítame a tu casa y te voy a bendecir la llave te voy a bendecir la llave vas a tener un chorro de agua bendita y ya se quedó convencido no les voy a decir que si lo hice o no ¿me creen capaz? ¿me creen capaz? comenten la gente no está comentando ¿me creen capaz? aquí hay una señora que se llama Apolonia Ibarra ¿escucharon ustedes de del señor que fue a la central camionera en Guadalajara a comprar boleto? no no bueno él fue y le dice a la señora que ahí atiende que vende los boletos le dice ¿me da? ¿me da por favor ¿no? ¿un boleto pa pa Polonia? ¿me me 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 vende un boleto pa Polonia? y la señora lo mira a él y le dice no señor aquí no vendemos boletos pa Polonia vendemos boletos pa Guadalajara Jalisco pa Morelia Michoacán pa Monterrey Nuevo León pero pa Polonia no entonces se va él con su vieja la mira y le dice ay te jodites a Polonia no hay boleto pa ti nunca han escuchado esa esa no no yo tengo muchas para arreglarnos no ya sé es lo que le digo habla como un mexicano como si fuera bien mexicano ¿yo? sí hablo como muy mexicano muy mexicano es que la cigüeña se equivocó conmigo yo creo que sí ajá me dejó en Polonia pero me quería dejar en en México en México yo creo que sí pero ustedes saben que nosotros los mexicanos nacemos donde nos da la fregada gana mmm así que aunque nací en Polonia soy bien mexicano ¿no me ven ustedes el nopal? ¿no me ven? ¿hasta con la tuna? no ¿no? no pero sí parece la tortilla pegada en la frente debajo que no es de México pero compartan ahorita hablo igual igual que un mexicano ¿sí? sí ¿hablo igual que un mexicano? igual que un mexicano sabe todo los chistes doble sentido todo como un mexicano debieras el doble sentido también también a veces ¿saben? a veces no me lo capto no, sí ya sí ya se lo capto no, a veces no, a veces hay unas cosas que no sí, todavía sí no, a veces a veces es que lo que pasa es que la gente me cuenta porque yo convivo con la gente ¿no? hay muchos sacerdotes digamos que no nacieron en México ¿ok? pero no hablan así como yo porque no se dan el tiempo de convivir tienes que convivir y escuchar yo siempre les decía a mis compañeros que decían ¡ay! ¿y tú cómo sabes tantas cosas? bueno, porque yo convivo con la gente la gente me enseña la gente me dice la gente la gente ¿verdad? sí y la gente la gente te dice todo ¿usted es buena cocinera solo en el trabajo o también en la casa? pues pregúntele a mi esposo y a mi esposa ¿se ve desnutrido? ¿algo? ¿dele una torta? ¿le gusta las tortas? sí ahogadas de Guadalajara de Guadalajara gracias a Dios todas las mujeres de Michoacán tan bendecidas en la cocina ¿oh sí? claro que sí ¿son de Michoacán? sí de Uruguápan no Jaluna cerquita de Zamora ah, de veras arriba Michoacán ustedes son de los míos sí a mí me encanta Michoacán ¿conoces Michoacán? ay, lo conozco re mucho re mucho ¿conoces Uruguápan? Uruguápan me encanta a mí me encanta ay, Uruguápan y Urecuaro ¿han ido a Urecuaro? sí a mí me encanta Uruguá ay, no yo decía cuando yo sea rica me voy a comprar una casa en Uruguápan ah fabuloso está muy bonito Uruguápan la verdad sí y ¿qué cocina en ese restaurante? ¿es un restaurante gringo? no, es mexicano mexicano ¿qué tienen? ¿enchiladas? enchiladas birria chilaquiles caldo de res caldo de pollo muchas, muchas cosas ¿y tacos de lengua? ahorita ya no ¿y de cabeza? no la usemos ahorita la quitaron ¿de cabeza tampoco? tampoco pero antes sí hacíamos de tripas de cabeza ay, me encantan los tacos de tripa nosotros también ay, me encantan los tacos de tripa mi esposa hace unos tacos buenísimos de tripa ¿oh, de tripa? no, sí ¿y de sesos? no, sesos no ay, me encantan los sesos carnitas por eso soy bien cabezón me encantan los sesos no, yo nunca los he probado ¿no? no se me han probado nosotros en Polonia también comemos sesos pero con huevos los freímos con huevos ¿y los riñones ustedes comen? en Michoacán porque no sí los he probado los riñones ay, me encantan sí están buenos a mí sí, sí me gustan ay, hambre me da no, sí nosotros también y nosotros también tenemos algo que se llama la salchicha de la sangre ustedes le dicen moronga, ¿no? oh, sí la sangre de puerco bueno, pero nosotros la comemos en salchicha oh, no nosotros diferente pero pero sí está muy buena ay, está bien rica sí, está buena ella se queda sí no, ¿no te gustan? nunca la he probado ¿no? no la he probado no, es que los jóvenes aquí de hoy, ¿no? ellos no saben de la comida así no les gusta nada comidas mexicanas no quieren ellos quieren tacos de res no, ellos quieren puro pollo no, quiero pollo hasta, bueno, plumas les van a salir de comer tanto pollo sí es lo que le digo que va a botar quiero pollo sí Kentucky ¿saben qué le digo? ay, no sí ¿te gusta el Kentucky? ay, mi Dios no, el pollo loco no, puro Kentucky o de los chicken nuggets por eso tanta gente bofa por comer eso mucha gente bofa ahorita sí puras hormonas oh, sí, no muchas cosas y por eso también hay tanto tanta depresión tanta ansiedad en la gente porque se tragan todo ese estrés del animal porque ¿cómo los matan aquí? cuando yo estaba creciendo en mi finca en Polonia en el rancho nosotros yo sabía los nombres de todos los animales yo sabía los nombres de todas las vacas sabía los nombres de todas las puercas que teníamos estoy hablando de los animales en mi pueblo ¿ok? no de las puercas vecinas ¿ok? eran bien cochinas ustedes tienen muchos nombres para decir puerco ¿no? se puede decir puerco se puede decir cochino se puede decir marrano se puede decir cerdo una vez me dieron en una misa una intención para leer y yo estaba diciendo celebro esta santa misa y veo y decía soy la cerda entonces yo dije esta santa misa es para soy la cerda o será su apellido cerda no, pero su nombre era soy la cerda soy la cerda la otra era Vilma rana Vilma rana o soy la vaca del toro corral o también puede ser vaca del toro si, si hay apellido vaca del toro no, si la gente me hacía cada cosa no, pero en 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 Polonia yo conocía los nombres de todos los animales y después me los tragaba ok pero era diferente que aquí en Estados Unidos los cuando los matan los estresan re mucho y todo ese estrés tú te lo estás tragando esos pollos como están aquí en Estados Unidos maltratados maltratados los puercos maltratados las vacas maltratadas y tú te estás tragando todo eso y te inyectas todo eso por eso por ejemplo en la religión musulmana ustedes saben no la religión del Alibaba no conocen verdad poquito no bueno ellos tienen algo que se llama halal ok que no te puedes comer una carne sin primero de agradecerle al animal y tienen que ser súper bien tratados los animales tiene mucho sentido eso o sea no yo he estudiado re mucho yo tengo maestría no de una universidad que se llama la universidad de Michigan en Michigan el estado aquí en Estados Unidos no Michoacán ok no no y allá estudié yo diferentes religiones ok entonces me llama mucha atención esto de aprender de diferentes religiones no tienes no hay que tener miedo sino hay que sacar provecho de lo bueno en diferentes religiones y eso tiene mucho sentido por ejemplo los musulmanes tienen un mes al año que se llama Ramadán han escuchado de eso comenten pues y el Ramadán durante el periodo de Ramadán desde cuando se levanta el sol hasta que salga no puedes tú comer tienes que ayunar ni puedes tomar agua y ellos lo hacen para que las personas están en solidaridad con los pobres del mundo porque la mayoría del mundo no come no ahorita en África o en donde sea no las personas están muriendo de hambre como ni tienen idea en El Salvador en Guatemala en Nicaragua en partes de México en muchas partes en Venezuela ni se diga por ese gobierno que tienen Dios mío santo que antes yo tengo bien muchos amigos las personas vivían re bien y se metió el comunismo y ustedes saben en el comunismo solamente los del gobierno tragan y los demás y las personas no piensan que les van a dar que el gobierno te va a dar si te va a dar pero en la madre piensan que el político les va a regalar si te va a regalar no miren lo que pasó en Venezuela las personas muriéndose en la calle que antes ese país era el más rico de toda Latinoamérica como han destruido a Venezuela no yo tengo un amigo sacerdote su papá se murió por falta de la medicina de diabetes ¿se imaginan ustedes? y no podía el mandar porque el gobierno quita todo es increíble increíble entonces en la mayoría del mundo las personas están muriendo de hambre hay 8 billones de personas en el mundo 8 billones de personas en el mundo y nosotros solamente somos 300 millones aquí en en Estados Unidos y muchas personas aquí en Estados Unidos se sienten pobres si tienes hambre te vienes conmigo yo te doy de comer el otro día vino un señor que según decía que tenía hambre le di un un sándwich de jamón abrió el sándwich y dice no trae mayonesita yo limosnero y con garrote así me van a venir a decir que en Estados Unidos están pobres no pobres de aquí me da cosa que hay tantas personas viviendo en la calle en un país tan rico es increíble increíble somos pobres del espíritu pobres del espíritu eso nos falta Dios nos falta espiritualidad ay bueno pero el Padre Adam habla mucho o no no estoy bien que piensan de todo lo que estoy diciendo pues es la verdad la verdad tiene razón si todo va a estar bien en sus vidas ¿sabes? estoy tan emocionado que se dieron el tiempo de venir si venimos en la mañana pero que no iba a estar y dijimos que abrían a las dos si hoy abrimos a las dos de la tarde porque el martes supuestamente que es mi día libre supuestamente pero siempre vengo a las dos de la tarde y le digo híjole nos va a tocar ver al Padre lo que pasa es que el martes es un día donde me gusta estar echado en la mañana más ok huevonear un poquito más pues trato no estaba haciendo varias gestiones pero estaba echado hoy como hasta las 7 muy temprano muy temprano no ya me levanté me tomé mi agua porque primero antes de tomar café en la mañana siempre me tomo un vaso de agua para que me fluya el cuerpo porque el agua es súper necesario para que pueda ir al baño luego me tomo mi café y ya poquito a poquito que voy al baño ok porque quiero ir al baño en la mañana es muy importante ayer vino una señora estaba bien estrenida no hay nada peor en el mundo porque todo lo que entra tiene que salir tienes que ir al baño y yo que pelo porque mi estómago como leo que tengo colitis como cualquier cosa y corre al baño y corre al baño leo no ya ni quiero ni comer me da hasta miedo comer o sea tienes diarrea si me da como diarrea y se me inflama mucho el intestino y ya cualquier cosita que como digo ay no ya no quiero comer porque corre al baño otra vez y es como miedo a la comida leo ya no quiero comer mejor pero es de lo mismo estresado eso me explicaron pues los doctores que es de la misma ansiedad exacto la ansiedad te ha enfermado se te han reventado las tripas pues es por un milagro la verdad pero ahorita no te preocupes con el paquete y con la medicina que estás tomando todo va a estar bien en la vida y más porque yo te voy a tener en mi corazón ay gracias sin pagar renta exacto no pagas renta todos están en mi corazón y no pagan renta todo va a estar bien en la vida muchas gracias si dios es grande que horas son porque estamos mucho en el arhuendo no le apagamos los teléfonos los apagamos aquí ay dios tengo una cita ok dios los bendiga a todos ok compartan compartan no sean gachos hay mucha gente gacha que no ha comentado y no ha no han compartido compartan no díganle que compartan y que oren por ustedes y que comenten que estén orando que comenten y para que ayuden a otras personas que no pasen lo mismo que pasamos nosotros que comenten que comenten y que aprendan que lo tomen lo de nosotros como una lección para que no cometan los mismos errores y no hagan caso no hagan caso de esas personas porque no deja nada bien lo único que deja es la bolsa vacía y el miedo y el miedo exacto no exacto no entonces que dios los bendiga gracias vean todo el video completo desde el principio hasta el final y con eh con compartan ustedes por favor ok por favor por favor no que dios los bendiga los amo mucho a todos ustedes no en el nombre del padre del hijo del espíritu santo también los amo muchísimo y estoy orando por todos y como dije especialmente estoy orando tan mucho por todas mis personas sufridas ansiosas deprimidas no oro por todos ustedes saludos para todos especialmente ahorita para todos en Venezuela que están sumamente en mi corazón porque hemos hablado de esto no 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 saludos para todos siempre oro por ustedes todo va a estar bien mi país Polonia salió del comunismo también van a salir ustedes ok yo sé todo va a estar bien y en cualquier situación que nos encontramos que dios los bendiga que dios los bendiga Gracias.